El Espíritu Santo El Espíritu Santo Está por encima Por encima Por encima Ya me han informado Que tu novia es un insípido a morir Y como la están pasando Bueno, no voy a dar esa masa para recibir al más grande de los grandes El señor Betulio Mariela Está más cariado, está más cariado En el sol de noviembre en casa cuando nos vamos Y en el sol de noviembre en la chiquita Porque voy con tu tonta Y la otra vincincita de la noche infinita Su mente sigue bien su ronda ¡Aquí que vamos! ¡Arriba, nena! ¡Esta otra vez! ¡Esto con ustedes! ¡Aquí que vamos! Mil palabras he podido decir Pero nunca me atreví Y me ahogaba en mi propio vivir Sin darte cuenta que Que tú Sentías lo mismo por mí Y yo Descontiendo lo que siempre sentí ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Sí, señor!